¡Suscríbete al canal! El día de hoy les traigo un nuevo juego para el canal, el Azure Hunter Eiru, está bastante entretenido, es tipo plataformero con sus toques de suculencia, bueno se van a ir a la descripción del video, ahí encontrarán un link que los llevará a Mega, solo esperan los 5 segundos y le dan a tratar de publicidad, una vez en Mega se descargan este archivo RAR y lo descomprimen, donde tengan sus descargas y les extraerá esta carpeta, la abren, y de todos los archivos que hay, no le muevan, no le cambien los nombres, así déjenlos como están, le van al archivo tipo Flash y le dan doble clic o presionan la tecla Enter, Bueno una vez que se abra, aquí tenemos el título otra vez, aquí está la configuración, no se entiende ni un carajo, pero ponemos la X, la Z, el espacio, la S y las flechas, Bueno básicamente tienes que juntar en cada nivel 3 gemas, 4, las gemas de color es una de color moradito, puedes escoger entre la dificultad de principiante, fácil, normal, difícil y modo pesadilla, Y uno en total de 5, 6, 7, 7 mapas, incluyendo el extra y el tutorial, le damos Start, Ok, no, con la tecla Z, es alto, agachados, solo puedes disparar hacia enfrente, con la tecla S cambias el tipo de munición, aquí no hay ninguna restricción de cuando puedes ocupar, Están medio raras, Y una malta trampa, Aquí te dicen en qué tipo de bloque puedes destruir, con el arma específicamente, Este igual que los, no sé si han visto los demás juegos, al segundo chingadazo, se llamaba tu armadura, ¿Por qué no se mueren? Joder, Ahora se llamaba, Bueno, como pueden ver es, tiene sus toques de suculencia, así que, Y me mataron, Bueno, espero que les haya gustado este video, En la parte de la descripción, tienen mis redes sociales, Trato para Facebook, Twitter, No olviden dejarle su pulgar arriba, Suscribirse, Activen la camita para que sepan cuando subo video, Y eso sería todo por mi parte, Se despide su amigo de Playardambi, Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!